Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC, otra vez estamos aquí para continuar con Grisberg Básicamente vamos a intentar probar si va el CryEngine, que es el problema que me dio la última vez Y si no nos da ese problema, pues vamos a continuar por donde lo dejamos Espero que nos dejen seguir La música de este juego siempre está muy fuerte, escucho los cascos ahí como... Esto parece una discoteca, pero bueno Bueno, como he dicho, vais a ver que voy a continuar, voy a intentarlo Si me da otra vez fallo, lo que voy a hacer va a ser cortar directamente este juego Intentar solucionar el problema Y seguir para adelante Bueno, nos ha dejado fuera de la caza No entiendo el motivo Pero nada, vamos a continuar un poquito, vale Y no voy a bajar la persiana porque así me veis bien Yo no veo muy bien, va a haber ajuste del juego Vamos a meterle un poquito más de gama, si me deja Ya sabéis que este juego tiene una cosa muy rara A ver No, pues no, directamente lo deja Configuración de gráficos Espero que sí Solucón Solucón Nada, solucón nada Gráficos Están ultra todo Y anti-alicine Esto no sé que basura es Bueno Pues Lamentablemente no nos deja Vamos a seguir para adelante No veo un carajo con la persiana Pero bueno Esta parte me la conozco ya Porque la pasamos anteriormente Entramos en casa Y en casa había que agacharse Si os recordáis estuve media hora buscando la solución Así que Nada Sí El típico ruido De miedo Más de Qué miedo Qué miedo Más de Y tú las chispas también Vale Agachamos con la C Y venimos por Aquí No, por aquí no Por aquí no era Por allí Por allí Por el fondo Vale Eh Puertas abiertas Me acuerdo que O era O empujar O con la F Ya empezamos Empezamos con los sonidos Disculpad un momento Voy a silenciar El Face Vale Ya está todo correcto Vale Vamos a la habitación esta Que tenía sangre Hace ya No tengo linterna en este juego No, es que estoy jugando a tantos juegos Que Directamente Esa nota ya la leí Que decía Algo de así De Hablaba de este sitio Y vamos a continuar recto Porque por lo visto No hay nada interesante aquí Mmm No sé si me quedé por esta parte Encajado Eh Eh Nota Esta nota no sé si es la ley La nota la vi Era el crío este El chaval La foto del El hombre O el chaval El crío Como son fotos antiguas Nunca sabes que edad Pueden tener Así que Vale Pues Eh Continuamos Por aquí Y nada Tampoco Eh Esperad 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 Vale Ya me acuerdo Perdona Disculpad Ya sé donde está la solución Vale Vamos a hacer el recorrido Otra vez Para que lo veáis Si estoy manteniendo al Sif Es la manía con el Outlast Y con el Soma Vale Era por la rendija esta De ventilación Hoy no tengo tanta alergia Como podéis ver Fe Me Para que lo podras O 번 Puedes , Seis Me karena Gracias por ver el video. 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 Su hijo le llama Joseph. Os voy a traducir los nombres... Bueno, cuestión de gustos. Aquí es donde me daba fallo. Entonces vamos a hacer que lo veáis. Vale, nada más pasar esta puerta... A continuación... Un poquito más pa'lante. Lo voy a grabar. Lo vais a ver. Si da fallo, lo dejamos. Eh... Ya sé por dónde era. Ya sé por aquí. Estúpida... Había algo, ¿no? Sí, ahí es donde nos dejaba pasar. En la salita esa. Vale, llevamos 12 minutos. Podría dar perfectamente para un capítulo. Podría dar perfectamente para un capítulo si se corta. Entonces, si se corta, ya lo he dicho... Dejamos aquí el juego... Porque sería la segunda vez que la sea. Si no, os esperaré a que actualicen el juego. Y era... Concretamente... Aquí... No, aquí no era. Vale, ahí está el despacho del tipo este. Vale. Esto también lo leímos. Dice que un conductor borracho atropelló a un niño. El niño era José Johnson. Que fue adoptado por el propietario del castillo de los Johnson. El teniente Cari Johnson. Los testigos afirman que el coche corría con una velocidad enorme. Pasando de todas las reglas que indica la posición al conductor en estado de embriaguez. Vale, que estaba borracho directamente. El automóvil se fugó del lugar del crimen. Sin embargo, la policía promete encontrar al criminal por las anotaciones de las cámaras de la video-observación. El pequeño José que descanse en paz. De acuerdo. Vale. Se pone un poquito así tensa la visión. Tensota, como me gusta a mí. Se desmaya el hombre. Os digo que creo que este capítulo ya habíamos leído las notas. Lo que pasa es que creo que lo tenía grabado pero no lo subí porque se craseó. Yo te diré la historia final de ahora. Escucha de cuidado. Tú y tus cronies me llevaron a la cama. Y me obligaron a beber un montón de pacientes de drogas. A glorioso suicidio, ¿verdad? Yo intenté escapar. Y yo logré. Yo me puse a uno de tus chicos con el coche. Pero Erick tenía un knife en su mano. ¡Verdad, Erick! Y yo... ¡Qué malo! Yo siempre considero él como mi mejor amigo. Y tú... Estabas aquí mirando a mí y raro. ¡Verdad! 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 Y mi fe que me daría una oportunidad de daria mi reventa. Ahora entiendas... Que tú tú yourselves... blockavezalo esto. Ahora sí que sí... Aquí es el punto... Fuegos artificiales alrededor de él Abre la puerta Vale Nos deja avanzar, vale Y nada más cruzar esa puerta Me dio fallo el CryEngine, lo vais a ver No puedo hacer nada, absolutamente nada por aquí Y allí veo la luz al final del túnel Atentos, vale Por si acaso no da fallo y quedo en ridículo Me he dejado seguir Vamos a seguir A lo mejor es la parte final, eh Y estamos aquí Vale, lo he graciado Y se acaba el juego aquí Eres uno de nosotros Vale Estoy en el cielo Hola San Pedro, estás ahí Dios, Jesús Creo que hemos acabado el juego, chicos Querido En el Hotel Red Tree, un nuevo fundador de este hotel ha cometido suicidio Un miembro de la Fundación Red Tree, Sam Rogers Debido a la muerte de la ciudad Las autoridades de la ciudad han decidido cerrar el hotel Y ahora, nadie se va a saber lo que realmente sucedió ahí Vale, vemos una cinemática Estamos viendo una cinemática de todo el escenario que hemos recorrido Eh, decir que me ha dejado mal el juego Pensaba que hay que acrasear directamente Y si no subí la parte anterior Que era la misma que acabo de jugar Vamos a hacer una cosa Voy a subir la parte Craseada A partir de Vale, acabamos de ver al tipo Que soy yo Nos hemos vuelto uno de ellos ahora A ver Como lo hacemos Vamos a subir la parte La siguiente parte A la que corresponde a la anterior Que no es el número ahora mismo Aquí vemos los créditos Y hasta que se crasea, vale Cuando se crasee Pasaré a editarlo Pondré este final Y lo pondré sin 2.0 ¿Por qué? Porque no va a corresponder mi voz Con... Bueno, o sí Ahora veré como lo hago, vale De todas formas Hemos acabado el primer juego Del canal Estoy muy orgulloso de ello Y... Nada Espero que os haya gustado Es un juego muy corto Ha sido un juego muy cortito Era un juego indie Pero... Eso Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues un like Una suscripción O un comentario Podéis comentar Lo que queráis Absolutamente Y nada Dicho esto Nos vemos Y hasta la próxima